Muy buenas, ¿qué tal? Pequeño vídeo este de hoy en el que os estoy hablando y es pequeño porque os voy a contar solo una información relativamente importante para aquellos que queráis hacer la compra y la queráis hacer sin llegar a bajaros de vuestro vehículo. Como sabéis, hay bastantes servicios que están siendo restringidos de compra online, como por ejemplo los de entrega a domicilio, en el caso de Mercadona, por ejemplo, han restringido muchas partes de España y en otros, pues al final tienes que ir al supermercado y en las circunstancias de hoy, pues estamos todos un poquito sensibilizados y un poquito preocupados por tener que ir al supermercado a hacer la compra. Así que en este pequeño vídeo os voy a contar los 6 sitios donde podéis hacer la compra online, cuánto os cuesta y podéis recoger la compra sin que tengáis que bajar del vehículo. Parece una tontería, pero dadas circunstancias actuales, creo que es muy relevante para muchos de nosotros poder hacer la compra online y, aunque tengamos que ir con el coche a recogerla, por lo menos, no tener que bajar del vehículo y tener relación con otras personas para recoger la compra. Así que vamos con la intro y os cuento en qué sitios podéis hacer estas compras, qué precios tiene esos servicios y si necesitáis una compra mínima o no. Vamos con la intro. Bueno, el primero de los sitios en los cuales podéis ir a hacer la compra y recogerla sin bajar de vuestro vehículo es un servicio de origen. Os cuento un poco la historia de que viene un servicio que se implantó o se empieza a implantar en Estados Unidos, que tiene la misma semejanza y similitudes que los de iThru que utilizamos para fast food, pues estilo McDonald's, Burger King, no tengo ningún problema en contar las marcas, pero en este caso está mucho más extendido para muchas cosas en Estados Unidos, como por ejemplo Starbucks y muchos otros servicios que puedes hacer sin necesidad de bajar del vehículo, pero que siempre están pensados para comida que vas a consumir en el momento. Sin embargo, para el tema de compras, sí que es cierto que en los últimos años grandes superficies se habían empezado a introducir este servicio, pero yo por ejemplo no lo había usado nunca y conozco muy poquita gente que lo haya usado. Pero dadas las circunstancias actuales de evitar contacto con cualquier otra persona, durante las próximas semanas cualquier persona fuera de nuestro núcleo familiar, con los que estamos recluidos en casa, pues parece interesante este servicio. Os voy a contar los seis principales y los precios que tienen. El primero por el que quiero empezar es por Hipercore y el Corte Inglés. Hipercore y el Corte Inglés tiene un servicio que se llama Click and Collect o Click and Drive, dependiendo si vas a Hipercore o si vas al Corte Inglés, pero al final es lo mismo. Es un sitio destinado dentro del propio parking donde tú haces la compra, hay que consultar en la página web de cada uno de los centros si tiene este servicio, pero por ejemplo en Valencia yo sé que Hipercore en Valencia su supermercado tiene ese servicio. Entras a hacer la compra online, te dicen cuándo va a estar disponible, entras al parking, te esperas en las plazas destinadas para ello y solo tienes que abrir el maletero y te lo cargan en el maletero. Llegas a tu casa y desembarcas. Por lo tanto, me parece un servicio bastante aséptico y bastante interesante. En el caso del Corte Inglés y Hipercore para iniciarte de este servicio, no el coste tiene 30€, sino el importe mínimo de compra es de 30€. Si gastas más de 30€ puedes utilizar este servicio y te lo dejan en tu vehículo, lo cual no está nada mal. Lo dicho, depende de centros comerciales, así que ir a la página de corte inglés o de Hipercore de cada una de vuestras zonas para poder ver si podéis disponer de este servicio o no. Vamos con el siguiente. Al campo. Recogida también en el parking. Hay algunos al campos que tienen parque subterráneo y otros parking abierto. Pasa lo mismo en este caso con el corte inglés. Al campo ofrece la compra y ellos te lo empaquetan todo y te lo dejan en tu coche por 3,90€ si lo compramos online, lo cual no está nada mal. Y en principio en dos horas al campo, tú haces la compra y en dos horas tu pedido está disponible y puedes pasar a recogerlo. Lo mismo, te esperas en un sitio marcado específicamente en el parking y te lo dejan en el maletero. Así que si tienes un Alcampo cerca, podéis recurrir también a este servicio que ofrece la marca francesa. Consulta en la página web de Alcampo España, cuál de los centros comerciales cercanos os lo ofrecen y no. Siguiente. Carrefour, también marca francesa, que en este caso en centros de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza y Santiago Compostela. En principio ofrecen el servicio de Carrefour Drive. ¿Y qué consiste Carrefour Drive? Lo mismo, haces la compra online, pero les dices que quieres que te lo dejen en el vehículo. Si tu compra es de más de 50€, no tienes cargo adicional. Está incluido. Si tu compra es inferior a 50€, tiene un coste de 3€, lo cual no me parece excesivamente problemático. Lo que haces es, cuando llegas al parking, notificas vía la aplicación de Carrefour, que ya estás en el parking, ya personalmente en unos 5-10 minutos, un mozo o azafato o personal de Carrefour te lo deposita en tu maletero, te escanean el código de barras, que no le falta ni contacto físico, y puedes andar libremente. Vamos al siguiente. Eroski. También ofrece este servicio. Ellos lo llaman Click and Drive. Y lo que te permite es lo mismo. Llegar al parking, aparcar tu vehículo y recoger la compra que hayas realizado anteriormente online. Clava aquí, en este caso, compras superiores a 30€. Y lo puedes recoger a partir de las 4 horas posteriores de haber realizado el pedido. En este caso, como veis, hay variedad. Algunos te piden más tiempo, otros te piden menos tiempo. Este servicio de Eroski está disponible en Abadiño, Bilbondo, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Álava, Vizcaya, Boño y Acoruña. En principio, solo en esos. Por lo tanto, ir comprobando en cada uno de los que tenéis disponibilidad para ver si tienen servicio o no. En este caso Eroski se centra principalmente en la zona norte de País Vasco, donde tiene más afluencia. En el caso concreto de Cataluña, tenemos dos marcas, que son Bonpreu y Bonarea. Bonpreu, que ofrece este servicio en Mataró, Girona y Reus de 2015, te permite realizar la compra y la recogida. Aunque no tengo información exactamente del precio o cuál es el importe mínimo, que sepáis que también ofrecen un servicio para el estilo. Y Bonpreu, lo mismo. Así que, como veis, estos son los principales sitios donde podéis hacer la compra online. Podéis ir a recogerlo sin bajar a vuestro vehículo y no tienen un coste excesivo. Una compra hoy en día entre 30 y 50 euros, pues es más o menos factible. Pues una compra para varios días, no es una compra de la barra del pan. Así que creo que puede ser bastante asequible para la mayoría de vosotros. Así que lo dicho, gracias por estar aquí. Vídeo muy breve. Habrá otro vídeo más largo de vehículos eléctricos chinos esta tarde-noche, así que no lo perdáis. Mi nombre es Alejandro Pérez, nos vemos más tarde. Espero que os haya sido de utilidad. Os dejo todos los enlaces en la descripción de cada uno de los Carrefour, etcétera, 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 para consultar la disponibilidad. Así que aquí abajo tenéis toda la información. Ah, por cierto, también, muy importante, también una oferta en la descripción para los que estéis interesados en tener dos meses gratis de Amazon Kinder Premium, gratis incluido. Es una promoción que saca Amazon, así que tenéis un enlace aquí abajo, que con ese enlace puedes tener dos meses incluidos de todos los libros que queráis consumir en Amazon Prime. No está mal. Así que lo dicho, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será de vehículos eléctricos. Que tengáis una feliz tarde de martes. Chao.